Y sigue la mata dando con más de los corridos e historias verdaderas volumen 2 Los Junior, Carlos y José, le enviamos Mariano Resende Año de 1900 Dejó un recuerdo muy grande Murió Mariano Resende Lo mató Nieves Hernández Le iban a quebrar la puerta Cuando llegó el otro hermano Con ansias le preguntaba Donde se halla Don Mariano José, Mariano Resende Su contestación fue buena Señores, yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena El carrón de Iba Mariano Iba rodeado de lanzas Desea Mariano Resende No pierdo las esperanzas Como le tuvieron miedo Que recibiera algún cargo Lo mataron entre medio De agua en leguas Y Cerralbo Música Desea Mariano Resende Música Al pie de su contrabando Vengan a llevar indiana Se las estoy regalando Empleaditos del gobierno A todos los llevo en lista Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Ya con esta y me despido Cortando una flor de mayo Aquí se acaban cantando Los versos de Don Mariano Música Música